La princesa que me va a esperar La que juega siempre con muñecas La que cada día crece más Ella tan solo con una sonrisa Sé que todo se lo quiere dar Ella me alegra la existencia Me da motivo para luchar Sé que un día ella se irá a descansar Pero no importa La quiero ver crecer Porque eres tú, mi princesa Quiero enseñarte la vida Volverte con la mía Porque eres tú, mi princesa La vida no me alcanzará Para agradecer El regalo más grande y más lindo que pude tener Yo quisiera darle muchas cosas Porque es el motivo del cual vivo yo Quiero darle mi amor y ternura Yo te animé mucha comprensión Ella es un regalo del cielo Esa cosita me la manda Dios Para enseñarme que aquí todo es bueno Y su mensaje de todo su amor Sé que un día ella se irá a descansar Pero no importa Pero no importa La quiero ver crecer Porque eres tú, mi princesa Quiero enseñarte la vida Quiero enseñarte la vida Volverte con la mía Porque eres tú, mi princesa La vida no me alcanzará La vida no me alcanzará Para agradecer El regalo más grande y más lindo que pude tener El regalo más grande y más lindo que pude tener Eres tú Donde quiera que tú vayas Recuerde esta poesía Que la hice con el alma para ti No hay la querida El regalo más grande y más lindo que pude tener Eres tú El día que tú naciste Mi vida la cambiaste Por eso es mi niña Que ahora yo quiero cantarte El regalo más grande y más lindo que pude tener Eres tú Me doy gracias al Señor Por lo que me ha regalado Es una niña preciosa que a mi vida ha llegado El regalo más grande y más lindo Eres tú El regalo más grande y más lindo Eres tú